El próximo Censo Nacional de Población está previsto para desarrollarse del 9 al 20 de septiembre de 2022. A diferencia de otros años, se extenderá a 20 días, lo cual permitirá reducir en un 50% el personal a emplear en los trabajos de terreno. La otra novedad será el uso de dispositivos móviles. Hicimos una prueba, ya una primera prueba piloto con una encuesta, encuesta nacional de ocupación, en un municipio de Pinar del Río. Fuimos probando y realmente regresamos muy entusiasmados con el resultado de esa prueba piloto. El tiempo de entrevista se reducía casi a la mitad. Con la introducción de estos dispositivos móviles de captura a Cuba, entraría en ese grupo de países que todavía no es muy amplio, pero que ya hay una buena parte de ellos que levantan los censos con estos medios. Sin descuidar las medidas de protección de la COVID-19, estos especialistas realizan una ardua labor para proveer al estado de información necesaria para la tarea de ordenamiento y en la preparación de dos encuestas nacionales, una dirigida a evaluar el impacto de la pandemia en la vida económica y social del país y otra sobre fecundidad que se realizará en junio de este año a mujeres y hombres de 15 a 54 años de edad. Por supuesto, debido a la situación en que nos encontramos, vamos a recoger información de la afectación que pudo tener el COVID-19 en la decisión de las parejas precisamente de llevar a cabo un embarazo o no. El Centro de Estudios de Población y Desarrollo es el responsable de la producción y difusión de las estadísticas demográficas oficiales del país. Su otro gran aporte, la investigación recogida en una extensa bibliografía, es reconocida por quien fuera su director durante más de 20 años. Debemos tener de una u otra manera estudios e investigaciones alrededor de 140, 150 trabajados a través del tiempo. No solo en el tema poblacional y demográfico, sino también en el tema del ingreso y gasto de los hogares, la igualdad de género, los estudios y el monitoreo y evaluación de los programas de SIDA en Cuba. Numerosos premios y reconocimientos avalan el quehacer de esta institución en 25 años, entre ellos haber sido nominada en 2013 por el gobierno cubano al Premio Mundial de Población de Naciones Unidas. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión.